¡Hoy aprenderemos sobre el Sistema Solar! ¿Ves ese remolino de estrellas, gases y rocas? ¡Es la Vía Láctea! ¡Echemos un vistazo! Esta estrella es el Sol. El centro de nuestro Sistema Solar y esas esferas que giran a su alrededor son los planetas. ¡Vamos a conocerlos! El primero de los ocho planetas que visitaremos se llama Mercurio y es el más pequeño del Sistema Solar. ¡Ponte tus anteojos que estamos en el planeta más cercano al Sol! ¡Agárrate fuerte y sigamos nuestro recorrido que aún nos restan siete planetas por recorrer! El próximo que visitaremos se llama Venus. ¡Es tan, tan brillante que podemos verlo desde la Tierra! ¡Y algo me dice que ya conoces el planeta Tierra! ¡Vamos, enséñamelo! El planeta Tierra es tu casa, donde viven los humanos. Si miras con atención, verás su satélite llamado la Luna. ¿Lo conoces? Volveremos pronto a visitarle, pero ahora continuaremos con nuestro viaje. ¿Ves ese punto rojo que parece una nariz de payaso? ¡Es Marte! Marte es conocido como el planeta rojo porque está hecho de polvo rojo como una cancha de tenis. Ahora, visitaremos Júpiter. ¡Hemos llegado al gigantón del Sistema Solar! Júpiter es el planeta más grande, pero no podemos aterrizar en él porque está hecho de gas. ¿Ves todos estos satélites que giran a su alrededor? Júpiter tiene más de 60 lunas. ¡Volemos hasta nuestro próximo destino, Saturno! Es conocido por llevar anillos en su cintura. ¡Parece un hula-hula! Espero que hayas traído un peine. ¡Estamos ante los vientos más fuertes de todo el Sistema Solar! ¿Ves ese planeta azul? ¡Es Urano! ¡Ponte tu abrigo! ¡Nos hemos alejado del Sol! ¡Urano es el planeta más frío! Ahora sí, llegó la hora de visitar Neptuno. Por ser el planeta más alejado del Sol, es el que tiene los años más largos. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Ya hemos recorrido los planetas del Sistema Solar y es hora de hacer un repaso. ¡Ayúdame a recordarlo! ¿Cómo se llama este planeta famoso por sus anillos? ¡Saturno! ¡Tú sí sabes! ¿Y este con tantas lunas? ¿Qué planeta es? ¡Es Júpiter! ¡Excelente! ¿Y el planeta rojo, cómo se llama? ¡Así es! ¡Es Marte! ¡Vamos con el siguiente! ¡Qué frío hace! ¿En qué planeta crees que estamos? ¡Urano! ¡Correcto! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y este planeta de aquí, cómo se llama? ¡Es Neptuno! ¡Perfecto! Nos queda un solo planeta, el primero que visitamos. ¿Recuerdas cuál es el más cercano al Sol? ¡Mercurio! ¡Eso es! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ya conoces todos los planetas del Sistema Solar! ¡Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!